cuidado es que son esto es otra clase de delfín sabes ahí está sí porque éstas no entienden mira y le han dado un buen golpe al timón mira ahí está las orcas tío y me voy a la antártida y no las veo en la antártida y aquí en el estrecho vienen está aquí quiere darle al timón piso mira ya está aquí otra vez agárrense porque nos puede dar un buen golpe les monoles no les no les no les gusta el timón tío siempre van a por el timón mira la toca está tocando el timón bueno lo que respiran madre que quedas de pón madre mía sí en vez de darle a la guía y que se haga daño no va por lo más frágil el barco dicen que pueden estar ahí horas que no se van ya basta iros si esta no ya viene otra vez le va a dar si le está dando otra vez madre mía pero si yo he visto antes que le has dado son están las dos están las dos más inteligentes dos bichos cuidado el macho el macho este tío si es muy grande mira ya está sacando ya sale ya sale espuma del timón corto del timón escúchame hermano es mejor golpe al corte que mira el timón antes no se ha perdido el timón bueno mira donde estamos y todavía está agarrando lo que queda hija puta nos han quitado el timón pues vamos a perder el timón todo madre mía y ahora están jugando con él no no mira están ahora jugando con el timón vienen otra vez aquí viene otra vez no deja porque ya el timón se lo han llevado ya lo que queda hijos de puta ay 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 no por la contaminación hoy la que he visto te digo ya sé yo porque estos son los dioses de los mares ya estamos aquí que nos vengan a restar estos no estos no estos no estos no estos no estos no los suyos estirados para tarifar con lo que lleguemos si tío no el barco ya no lo podemos maniobrar no no pero con lo que queda de timón con lo que nos deje si no dejan algo ahora mismo no ni el timón fallido tío has saltado completo todavía lo están moviendo todavía lo están moviendo con lo que quede con lo que quede ¿vale? mira están get off the fucking boat no 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 el barco no lo estás perdiendo en tarifa, en alfesira, en un baradero que nos pongan un timón ¿vale? hija puta hija está allí no se va ¿cómo se va? a esto hay que sacarlo de aquí hay que asustarlo lo primero hay que tirar real ¿me como hermano? si pues te habría que pegarle un no 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 pero no están ahora si tuvieras una 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 si con eso con eso con eso si 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 está aquí el bicharraco todavía y sigue ayudándole ¿qué quiere del son ahora son tres ahora son tres tío ha venido otro ha venido otro no no se van pero no se van a ir no ellos creen que es un juego ya ellos no se van a ir hay que tirarle cosas mira como se van tío si hay tira la bengala tiene bengala o lo que sea está hay dos ahora aquí en la popa todavía hay 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 wow ese es grande todavía está aquí en todavía está aquí en pero yo sabía que era una ballena o un bicho de estos una ballena parece que ya se quieren ir o qué no uno está aquí que no se quiere ir hey son son cuatro este bicharraco a ver si nos dejan algo de timón no 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 si si yo lo que he visto del timón ha salido completo del eje ¿quieres las bengalas o qué? pero donde nos asustes yo lo que quiero es asustes si para asustar a estos bichos tienes que ser mayor maravilloso madre mía ahí vamos tan bien oh fuck hemos perdido el timón hemos perdido parte lo que quede nos volvemos ¿cómo? habría que pillar lo que habría que pillar lo que se ha ido Ceuta es lo suyo Ceuta Ceuta o o o o o o o o o otra vez a chuparle ahí ¿a llevárselo? ¿se va o no? no no se van vale aquí está la bengala no nada una bengala y para el agua sin miedo pero la bengala y para el agua flota flota sí sí